La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, asegura que no tiene aspiraciones políticas y que la única motivación que tiene ese movimiento femenino es la libertad y la democracia en Cuba. Vamos con Ricardo Quintana a nuestra sala de satélites. Él tiene la entrevista. Adelante, Ricardo. Bueno, sencilla, bondadosa y mujer de bien. Así es Berta Soler, cuya inspiración política recae en la figura de la desaparecida fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Siempre he sido una mujer que me ha gustado ayudar a todo el mundo. Si no puedo hacer bien, no hago mal. De hablar sencillo y campechano, Soler reflexiona sobre el legado de Laura Poyán, cofundadora y líder de las Damas de Blanco, fallecida en octubre de 2011. Una Laura Poyán que educó a las Damas de Blanco y en eso quiero ser yo. Estoy tratando de educar, perfeccionar, organizar a cada mujer para que todas seamos una Laura Poyán. ¡Laura Poyán vive! La libertad de los presos políticos cubanos y la defensa de los derechos fundamentales del hombre es la razón de existencia de las Damas de Blanco. Lo que nos motiva nosotros para seguir luchando es la injusticia que el gobierno cubano comete día a día contra las personas que hacen sus voces. Las nuevas regulaciones migratorias... Sobre los cambios recientes acometidos por el gobierno de Raúl Castro. Para mí son cambios cosméticos que no van a resolver la situación del pueblo de Cuba. Para mí son reformillas. ¡Viva la libertad! Pese a que la represión gubernamental recrudece en Cuba, Soler destaca la unidad y el crecimiento de la disidencia interna. Poco a poco sí va creciendo la disidencia interna en Cuba, pero también poco a poco vamos ganando conciencia y nos vamos uniendo que en la unión está la fuerza. Apuntó el temor que ha despertado en la nomenclatura la demanda ciudadana por otra Cuba. Un proyecto que exige que como signatario el régimen ratifique los pactos de la ONU sobre derechos políticos y civiles, sociales y culturales. Y esto no le conviene al gobierno cubano. Por eso es que toda persona que reparte la demanda ciudadana es detenida y es llevada a calabozas, incluso hasta golpeadas también. En reconocimiento por su labor, un grupo de congresistas de Estados Unidos propuso a las damas de blanco para el Premio Nobel de la Paz 2013. El premio más grande de nosotros es cuando todos los hombres sean libres, pero también con desista, libertad y democracia en nuestro país. Dice que ama su profesión como técnica en microbiología y aclara que no tiene aspiraciones políticas. No, para nada. Yo nunca he pensado en ser una ministra, en ser nada del gobierno. Yo sí pienso que las damas de blanco llegamos para quedarnos y no para acabarse. Atendiera a niños desamparados, personas ancianas. Pero nunca he pensado en tener ningún cargo con el gobierno. La entrevista concluyó con un breve mensaje a los cubanos en la isla. Lo que sí le pido al pueblo de Cuba, que no tengan miedo y únanse a nosotros y más las mujeres que se unan a las damas de blanco. Que las puertas están abiertas para recibirla, para luchar pacíficamente por una Cuba nueva, por una Cuba donde brille la paz, el amor y la libertad. Durante los últimos 10 años, este grupo de mujeres vestidas de blanco y con gladiolo en mano, ha caminado por las calles de La Habana pidiendo libertad para los presos políticos. Si usted quiere verlas, pase cualquier domingo del año por la iglesia Santa Rita en Quinta Avenida y 26, esto es en Miramar, o por sus inmediaciones. Allí las puede ver. Yo creo que bien valen la pena.